Este noche y voy a salir Los amiguetes te esperan ya En la ciudad de Villa voy a avanzar Que va a caer, la fiesta va a ser total De José en el primer bar Y a una copa sigue con trampa Yo sé beber, yo sé controlar Y si hasta donde pueda llegas vosotros Ay, que el cielo te voy Creo que me voy a caer No sé si voy a poder aguantar En postura vertical Ay, que el cielo te voy